El día de hoy va a ser identificar realmente qué es la movilidad, o sea, necesito más, necesito menos, es una palabra que yo creo que se está usando demasiado a través de los años en el espacio del fitness y que a veces ya nomás es como la mobility, y a veces hablamos de lesiones, a veces estamos hablando de mejorar rangos, pero como que nomás es, si no es intenso, como que es movilidad. Entonces, me gustaría, antes de eso, que hablemos un poquito, antes de irnos al grueso del podcast, que hablemos un poquito de realmente a qué nos referimos con esto, y en CrossFit, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué se hizo tan famoso la palabra movilidad o este concepto en el CrossFit? Pues yo, o sea, primero no me siento un experto en esto, nomás a lo largo de mi carrera profesional me he dado cuenta que todo lo que tenga que ver con falta de rango de movimiento lo asocian a movilidad, y como siempre hay unos estándares, dentro de cada movimiento ya hay ciertas personas que no llegan a él, lo relacionan e inmediatamente dicen movilidad. Entonces, creo que dentro del CrossFit, más que dentro, tampoco te voy a decir, dentro de los gimnasios no, pero realmente como nunca estoy ahí, no lo sé, pero supongo que no lo visitarán tanto, solamente por, porque creo que dentro de un gimnasio, o sea, con los ejercicios que hacen, no hay ciertos ejercicios, o muchos de ellos, que no necesitan demasiada movilidad para ser ejecutados, y dentro del CrossFit te encuentras con muchos que sí son muy, es muy necesaria la movilidad, y creo que ya, como si se empezó a utilizar el término movilidad de manera correcta, pero ahora ya se extrapoló a que todo tiene que ver con la movilidad, cuando hay algunas cosas que creo que no es la movilidad en sí, o sea, yo lo que creo. Nomás, retomando de lo que dijiste, nos importa un montón en CrossFit, porque queremos hacer ejercicios con rango de movimientos completos de nuestro cuerpo, hay algunos ejercicios, por ejemplo, el Overhead Squat en CrossFit, que requiere el rango movimiento de casi todo, o de todas las articulaciones hasta el final, en un movimiento conjunto, entonces aparte, no nomás es movilidad de tu columna, de tus hombros, es toda, úsala al mismo tiempo, entonces, en CrossFit nos interesa mucho, porque la necesitamos para, básicamente para poder disfrutar de la clase, si te toca hacer, que yo he sido ese, el que le cuesta subir la barra por los jerks, si te duelen las caderas por llegar hasta el fondo de un squat, no podemos disfrutar del entrenamiento en sí de CrossFit, ¿no? Entonces, tú Dago, llevando este día un poquito ya más a la práctica, en la clase, a lo mejor puedes contarnos un poquito de cómo, pues tú fuiste el primero de nosotros tres en ser entrenador de CrossFit, entonces, en tu experiencia, cuéntanos cómo esto ha involucrado la movilidad en sí en tu práctica profesional. Ha estado muy involucrada porque, bueno, es uno de los temas comunes de todos los movimientos funcionales que vemos en CrossFit, ¿no? Entonces, pues se está viendo constantemente, todos los días en la clase, vas a ver eso. Después, la falta de rango de movimiento, creo, que es un problema a nivel sociedad por las malas posturas que hemos estado inventando, ¿no? El estar sentado, el móvil, el ordenador y todas esas posiciones malas que reducen nuestro rango de movilidad. Y como eso es un problema latente a nivel sociedad, pues, CrossFit cada vez es más famosillo. Entonces, están en la oficina, están en su vida destrozando rangos de movilidad, llegan a CrossFit y es, hey, queremos usar todo el rango de movimiento. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esos problemas. Lo que a mí más me ha tocado, yo diría, sí, creo que las comunes, ¿no? Tobillos, cadera, hombros, donde es más común que encontremos falta de rangos de movilidad. Y como tú dijiste, no sé si sea de las mejores maneras de evaluarlo, el overhead squat, el overhead squat con una pica. Entonces, es una situación común, algo presente, algo con lo que hay que tener cuidado y que también va a influenciar en muchas cosas como escalar o adaptar workouts. Si no viste el capítulo pasado, por favor, métete a verlo. Pero creo que te va a influenciar en tu coaching directamente, constantemente. Sí, ahí lo primero que creo que hay un concepto que es muy fácil que se nos vaya, que es el hecho de que la movilidad podemos reducirlo a rango de movimiento que podamos usar, que podamos acceder, poder levantar mi brazo y tengo este rango de movimiento completo. Y lo que nos ha pasado en la vida como sociedad es que no necesitábamos ciertos rangos. Casi nadie trata de hacer algunas actividades que requieran mucha movilidad. Y como tú estás mencionando, Dago, cuando empieza este fenómeno del CrossFit, ahora resulta que hay muchas cosas que queremos hacer que no podemos hacer por esta falta de movilidad. Entonces, como el primer takeaway del día de hoy, creo que debería ir por ahí. Solamente importa la movilidad cuando es rango de movimiento que queremos usar. Que realmente, porque es como si te digo, no podrías llegar más abajo en tocarte las puntas de los pies. Podrías tener más móvil tus isquios. Si realmente no vas a hacer ninguna actividad que lo necesite, pues ¿para qué lo usaríamos? Entonces, esa es la primera pregunta. Antes de pasar a lo siguiente, creo que es importante decir que este tipo de podcast, este formato que estamos probando hoy, es el hecho de trabajar en los márgenes de nuestra experiencia. Malamente, en el mundo del CrossFit de los coaches, como que nos cuesta mucho trabajar activamente la movilidad de nuestros atletas. Como que es algo muy desconocido a comparación de todo lo demás. Entonces... ¡Suscríbete al canal!